de la iniciativa y ayudarle en todo lo que podamos para que esto salga de la mejor forma posible. Yo les voy a comentar, como ha dicho la delegada, los aspectos organizativos y ya más no se va a centrar más en el tipo de ALMA y todo el tema de lo que es el tiro con arco. Este año, por segunda vez, Benacruz va a ser sede de este campeonato europeo de tiro con arco y el productor prehistórico y esperamos seguir siendo los muchos años. Nuestra intención principal es potenciar este tipo de actividades que más que una competición deportiva, como podemos conocerla, es una actividad lúdica, turística, recreativa, en el sentido de que las personas que vienen, pues vienen por participar pero no tienen ningún interés especial que el propio de querer siempre ganar, pero no hay una competibilidad, está más el compañerismo y la gana de pasar lo bien que por encima de eso. De todas formas, en Benacruz se esfuerzan por ganar porque los premios, los premios de los distintos categorías son reproducciones arqueológicas hechas también por Manolo Sala de una gran calidad y un gran valor en cuanto a la forma de ser la reproducción y cómo está hecha. Está hecha de la misma forma que se hacía en el momento que esto estaba actual, la forma de recoger la arcilla, de dibujarla, de cocerla, es una pieza única, no salen en serie, son únicas de las manos de Manolo Sala. Y son los trofeos que vamos a dar los primeros clasificados de cada una de las categorías. Tenemos categorías de hombres, mujeres y niños y niñas, en arco y en propulsos. Y esta se la vamos a dejar a Sonia para que tenga el recuerdo del río Bonarco. Digo que en el tema de la organización nosotros le ayudamos a esta asociación para que esto salga bien. El viernes por la noche vamos a iniciar con la recepción de los visitantes y vamos a hacer una visita al centro de interpretación de Benadur y luego tenemos una debutación de escena romana. El viernes, perdón, el sábado nos vamos por la mañana a los Villares, a hacer una visita a día de los Villares y allí se hacen talleres de punta y flecha de Siles y talleres de fuego que nos hace Manolo y de distintas formas, de distintas formas crea fuego como se hacía en la trayectoria, o bien con piedra de Siles, con flotación o percusión también, ¿no? Y de todas esas formas coincide hacer fuego. Lo que es el campeón del siglo, empezamos el sábado por la tarde, consiste en un recorrido por un paraje natural que en estos momentos se encuentra bastante bien por el tema de la primavera, todas las flores, los árboles, el paraje de la partada y lo que hacemos es un recorrido donde se colocan 30 dianas de distinto tamaño y se tira, se le dispara a esas dianas de distintas distancias, ya están las dianas puestas y las distancias es de las que se tira. El recorrido puede durar alrededor de unas 2 horas, son 30 disparos y cada competidor lleva su herramienta y puede hacer solo un disparo por diana. Se entiende que esto es un recorrido de caza y si le tiraba una pieza, pues no se esperaba allí a que le tirara una segunda vez. Si no le he dado, pues sí. Solamente hay un disparo. Luego por la noche tenemos en la sala de exposiciones un espectáculo de danza del vientre con la hermana Sala y los salteños para, digamos, amenizar a todas las personas que van a participar en este evento. Y el domingo por la mañana tenemos lo que es el título con propulsor periodístico y la zagaña. Y ya el video día sobre la una, pues la entrega del diploma y refero a los ganadores.